Por su largo historial como jugador y director técnico del Popular Baby, Miguel Ángel Maldonado sorpresivamente recibió un reconocimiento del Napoli, equipo que comanda en la cancha de la Liga de Pajaritos, de lo que comentó emocionado. Soy afortunado porque un grupo de amigos, un equipo que dirijo ahorita en una categoría de sub-40, ya en el torneo de Pajaritos, me hicieron el gran favor de entregarme un reconocimiento, mismo que para mí es de gran valor y que finalmente lo hacen en un momento dado de que ya estoy por finalizar mi carrera como entrenador deportivo en el deporte de fútbol. Pero finalmente lo hicieron el equipo Napoli, yo la verdad lo desconocía, entonces yo finalmente o principalmente se los agradezco mucho porque no creo merecerme ese reconocimiento, pero yo creo que en un momento dado ellos lo hicieron en base a los años que llevo en el fútbol y que en un momento dado también lo he hecho con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, siempre pensando en el beneficio del deporte, en el beneficio de los jugadores que yo entreno o dirijo, para que en un momento dado también esto se tome como una cosa por vida, de formación, por una formación deportiva. El Baby Maldonado, con una larga trayectoria inmerso en el fútbol y fútbol con bardas, más de 42 años, en halcones de la Universidad Veracruzana, a los que guió a títulos nacionales y de universidad. Soy afortunado porque la universidad me dio una oportunidad de estar dentro de ella misma, dentro de la institución, primero con una beca trabajo, una beca trabajo, yo seguí jugando en tercera división y venía a coordinar y apoyar al profe que coordinaba a los torneos de fútbol, fui aprendiendo, fui aprendiendo, tuve paciencia también y después me dan un contrato y cuando me dan el contrato pues tengo que decidir, juegas en tercera o trabajas en la dirección de actividades deportivas, dirección de promoción de actividades deportivas, casi antes, y yo tomo una decisión pues no pensándole tanto, me dice mi entrenador, juegas va, le dije no profe, trabajo. ¿Por qué? Porque había muchas carencias económicas en casa y yo tenía que aportar, aportar, apoyar a la familia. Mi papá falleció muy joven y en un momento dado, ocho hermanos y dije pues hay una forma de que tal vez aquí voy a ganar un poquito más que en tercera división y en un momento dado pues aplicarlo en los gastos de casa, en el apoyo a la familia y valoro y le doy un agradecimiento total a la universidad por darme esa oportunidad, entré, me dieron mi base como personal de confianza, en este tiempo me dan la oportunidad de ser el entrenador del equipo representativo de fútbol de la UB. Miguel Ángel fue jugador del Dux sin ser titular, después como entrenador de fútbol de la UB perdieron un juego con Pumas Unam, 1-0, después siguió al frente del selectivo en la universidad regional clasificando invictos al nacional de Sonora y se coronaron derrotando a Sonora al unizón, clasificando al mundial universitario celebrado en Estados Unidos, después dirigió por 23 años a la selección UB de fútbol rápido con varios títulos en la universidad nacional y ahorita está en la antesala de su retiro como director técnico. Para RTV Más Deportes en Cámara, Carlos Javier Contreras informó Carlos Serrano Obazán. Gracias por ver el video.